Seguimos aquí en la ciudad y estamos con Gustavo Dacovic, presidente de Apimet. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bueno, Gustavo, ¿cómo está la situación? Quizás es una pregunta de Perogrullo, si se quiere. Claro, y amplia. Pero, ¿cómo está la situación? ¿Cómo están viviendo los socios de Apimet en general? Me imagino que habrá rubros mejores que otros, rubros más complicados que otros. Contanos un poco el panorama que tienen ustedes. En general, digamos, todos en su mayor medida están en un momento de crisis o un momento complejo. En general, digamos, las empresas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no ligadas por ahí a lo que es a la parte de software o ligadas realmente a lo que es su producto del campo, que eso por el tema de que va muy relacionado con el cambio, con el valor, digamos, de la moneda fuerte que es el dólar, eso se va ajustando automáticamente. En los otros casos, todas estas devaluaciones, de última fue del 30% en un día, en el famoso lunes negro, digamos, eso se va reacomodando mes a mes y ahora eso se ha transformado en un, no solo una devaluación al principio, ahora un proceso inflacionario importante, ¿no es cierto? Con lo cual se está llevando todo a los costos, realmente se están incidiendo en los costos reales, ¿no? Y también con la incertidumbre de lo que pase luego de las elecciones. Lo que pasa es, hoy, por ejemplo, escuchamos algo, escuché en lo personal, escuché algo de que empezaron a delinear un poco, en el caso de, digamos, de Alberto Fernández, qué haría de ganar, porque también hay mucha incertidumbre de qué van a hacer el día, digamos, el 11 de diciembre, qué va a pasar. Entonces, bueno, esa primera, vamos a ser claro, estamos todos acostumbrados a vivir en la incertidumbre. Acá hay una carencia total de certeza de hace años, o por lo menos yo me crié con esa, no sé, la época de la hiperinflación, el 89, cuando salimos de la convertibilidad del 2001, y así podemos nombrar, en el 2008 con el incidente con el campo, digamos, siempre hay mucha incertidumbre. Lo que pasa es que esa carencia de certeza no podés transformarla en mañana en producir más, hoy es imposible, por empezar por las tasas que se cobran y demás, sacar un crédito para ampliar una empresa, para crecer una empresa, digamos, imposible de pensarlo en lo inmediato. Puede ser lo que dije anteriormente, la gente que está más ligada a lo que es la parte agropecuaria, que también tiene su incertidumbre si entra en gobierno, digamos, de Fernández, por la litigiosidad que hubo en su momento con ese gobierno, ¿no es cierto?, con el campo. Y después tenemos, digamos, la parte buena de las pymes, que es la parte del software, donde es algo que está en un buen momento, está creciendo, y gracias a Dios en Tandil nos toca, digamos, tener una importante cantidad de ese tipo de empresas, ¿no es cierto?, que eso cautiva y hace que muchos, sobre todo jóvenes, tengan trabajo. Te reitero, después con respecto a lo que es metalmecánicas y empresas, digamos, más tradicionales, nosotros, primero, lo que hemos estado constantemente, no nos quedamos de brazos cruzados, buscamos alternativas a fusionarnos con otras empresas, con empresas extranjeras, con empresas nacionales, empezar a buscar, digamos, alternativas reales, donde haya trabajo, ¿no es cierto?, si eso significa reconvertirse en parte... A ver si te iba a decir algo, reconvirtiéndose... Lo que pasa es que hay que reconvertirse, pero hay que reconvertirse con un proyecto serio. Claro. Acá, no todo el mundo está preparado, ni psicológicamente, ni empresarialmente, para hacer un cambio radical de su empresa. De buena manera, vos venís haciendo un producto, o 10 productos, durante 30, 40 años de tu vida, o de tu empresa, tu vida empresarial, una primera, cambiar, revertir esa situación, porque ya no funciona tu producto, no es tan simple... Yo sé que no es fácil. Ahora, no es una necesidad del presente, pero con esto también hago la siguiente salvedad. Supongamos que haya cabeza para reconvertir, que haya posibilidades, que el empresario, bueno, busque las herramientas para hacerlo, pero después está lo otro, digamos, la falta de crédito para poder, digamos, comprar maquinaria para hacerlo nuevo. Te pasan varias cosas, pasan varias cosas. Eso no es menor, al contrario, te diría que es lo mayor. Es cómo hacemos para reconvertir nuestra empresa y hacer que sea algo, producir algo al mundo. Yo ya no hablo más de Tandil, no hablo más de la Argentina. Yo tengo que producir primero a nivel local, después a nivel nacional, no hay que producir a nivel mundial. Eso es lo que nos pasa. Automáticamente nosotros también tenemos que ver cuál es la necesidad del mundo. El mundo no es que está esperando nuestro lanzamiento ejemplar de tecnología. No, no esperan a nadie. Lo que nosotros tenemos que ver y vincularnos, y ahí que hay gente política que sobra por todos los buenos, dedicarse a eso, empezar a ver cuál es la necesidad del mundo. No es la necesidad nuestra. Nosotros nos reacomodaremos... Hay un momento donde se está dando esto que vos decís, pero a su vez en la Argentina estamos con esta incertidumbre. O sea que es un combo complicado. Porque te hablan de hacer un pacto social. Acá el pacto que hay que hacer es político. Acá los políticos tienen que definir hacia dónde vamos a ir. Y se tienen que juntarse, son dos, tres, digamos, los principales ofertas políticas. Es fantástico. ¿Qué país vamos a tener? Pero si no lo manejan los políticos con la macro, nosotros, por debajo de ello, no incidimos en nada. Vamos a ser muy claros. ¿Cómo tomaste el anuncio que se realizó sobre el pago de no contribuciones patronales para quienes contraten personal? No es que sea interesante. Siempre es interesante ese tipo de promociones. Yo he dicho en varias entrevistas, todo el mundo nunca dice no vamos a promover las pymes. Siempre dice vamos a promover las pymes. Está buenísimo porque nos hacen creer que todos van a... Ahora, sin embargo, vos recién nos decías en la pausa, dices, ¿esto no es nuevo? No, esto ya existe. O sea, esto... Explícanos un poco cómo es esto. Esta es la ley 26.940 que existe en el año 2014, que si vos tenés 5 o menos empleados, todos los empleados que tomes nuevos no pagás durante 12 meses aportes patronales, excepto lo que es obra social. Lo único que pagás es obra social. Si vos tenés, me parece que hasta 7 u 8, la duda que tengo realmente es cuando la memoria... ¿Es empleado con determinadas horas de trabajo? Un empleado, digamos, más, con 8 horas, 9 horas, según la tarea a desarrollar, según el segmento, digamos que en la empresa que se desarrolla esa tarea. Pero un empleado más, vos incorporás, tenés 4, incorporás el quinto empleado con la misma cantidad de horas que los otros 4 anteriores... No pagás aportes. No pagás aportes patronales. Por otro lado, si tenés hasta 7, me parece que es un 80% que pagás de cargas previsionales, un 80% menos, perdón. Y si tenés hasta 15, me parece que es un 75%. Es muy bueno como promoción. Acá falta promover trabajo. Acá tenemos que producir. Yo no me voy a cansar toda mi vida, mientras que dure como dirigente, no sé si va a ser hasta macho, lo que viene, que termino mi gestión, o mucho, o un año, no sé, lo que me toca ser como dirigente, hasta el hartazgo, tenemos que producir. La única forma que se sale de estas crisis, son produciendo. Si no ingresas más dinero, es imposible que mantengamos un Estado tan grande. Gustavo, brevemente, mesa regional, bueno, acuerdos con una representación comercial rusa, contanos un poco cómo ha participado Apimet ahí. Mirá, hemos tenido varias reuniones, como decía anteriormente, con diferentes actores, y una mesa que no hemos, hemos estado en varias oportunidades, es una mesa que se está desarrollando, que la desarrolla a través de la UNICEN, sobre todo, digamos, que sea con, digamos, en la mesa entran varias localidades, entra el puerto de Quequén, bueno, nosotros como entidad gremial empresaria, y lo que han tratado de hacer es acercar empresas, o lo que estamos en proceso de acercar empresas, en este caso rusas, también la idea, me parece, que es incorporar polacas y croatas, empresas, digamos, que vengan a, no a erradicarse, sino que le interese a Argentina como proyecto de trabajo. Lo que nosotros, desde Apimet, desarrollamos normalmente, lo que pedimos, no es una exigencia, pero realmente lo solicitamos siempre, es dos cosas. Es, número uno, de que sí o sí participen empresas argentinas, y sobre todo en este caso intentamos que sean locales, y ahí donde hablo de reconversiones, hablo de uniones entre empresas, ¿no es cierto? Y por otro lado, que seamos lo más pragmático que podamos ser, por una cuestión de que esto no quede en el, digamos, en solo, en buenas intenciones, gracias a eso es que se ha firmado un memorándum, digamos, con siete diferentes empresas, con una región de Rusia específica, en el cual vamos a establecer un diálogo casi permanente para lograr objetivos comunes, y esto, bueno, está liderado sobre todo por Alejandro Rossi, ¿no es cierto?, que es el que ha hecho de nexo en esta parte, es el que maneja la mesa, y por otro lado nos ha permitido participar. Gustavo, gracias por molestarte hasta aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Gustavo Dacovic, presidente de Apimet.